El infausto acontecimiento sucedió el sábado en la tarde, cuando el ciudadano oriundo de la ciudad de Quito se proponía a grabar un video de promoción del sector Laguna Azul. Un desequilibrio en su cuerpo causó que el turista cayera en las aguas del río Jatungyacu. Familiares y moradores del sector dieron aviso al 911 y a las autoridades de socorro, quienes iniciaron la búsqueda. Eso ha suscitado como a las 3 y algo más de la tarde que fueron alertados por la ECO-1-1 a los compañeros del grupo operativo de guardias que permanecen todos y siempre y salen al lugar para verificar y constatar a ver si podían localizar el cuerpo hasta las horas de la tarde que son visibles para poder operar, para poder trabajar. Las unidades especiales de Tena, Quijos y Quito intensificaron la búsqueda aguas abajo de los ríos Jatungyacu y Napo por tres días sin obtener resultados positivos. Al cuarto día se unieron los helicópteros aeropolicial y del cuerpo de bomberos de Quito, logrando encontrar el cadáver a dos kilómetros de la parroquia Puerto Napo. Sí, estaban familiares, estaba su novia Cristina, con quien nosotros estuvimos también y estuvimos verificando todas las actividades que íbamos a realizar. Estuvieron dos helicópteros involucrados en la búsqueda, el helicóptero de bomberos de la ciudad, de los bomberos de Quito y de aeropolicial también que vino desde la zona 3, con quienes logramos encontrar el cuerpo, conjuntamente con los callequeros también que ya estaban en el sitio que lo tuvieron de primera mano. La Fiscalía de Napo realizó el levantamiento del cadáver. El féretro fue trasladado hasta la morgue de la provincia de Pastaza para la necropsia de ley. Los familiares trasladarán el cuerpo a su lugar natal para darle el último adiós. Lastimosamente había algún tipo de inconveniente aquí en la morgue, no había el médico legista y por eso tuvieron que acudir hasta la provincia de Pastaza con el cuerpo para que sea retirado por sus familiares. Los familiares del Oxiso apoyaron con el alojamiento y alimentación de todo el personal táctico que estuvo conformado por 34 personas en total. Coedición de Richard Morina, Segundo Toapanta, Noticias al Día.